Si ese es el proyecto del señor Sánchez, va a tener la movilización que buscaba, pero no en los términos que esperaba. ¿Qué movilización? Si la movilización tuvo que ser en su momento, ¿con qué autoridad ahora Núñez Fijó va a convocar una manifestación dentro de dos semanas? Cuando ya Pedro Sánchez le ha robado la cartera. No puedes combatir con la razón todo aquello que te viene desde la emoción. Hace unos días, cuando salió la carta de Pedro Sánchez, comenté en un vídeo del que te vas a ir a la etiqueta por aquí o por aquí, que el mayor error que podía cometer la oposición, la derecha española, era quedar a la expectativa, a la expectativa de que Pedro Sánchez decidiera. ¿Por qué? Porque precisamente Pedro Sánchez quería eso, quería que toda la sociedad estuviese pendiente de esa decisión. Y si hay algo que realmente a mí me ha desconcertado, me ha dejado estupefacto de toda esta sucesión de acontecimientos, ha sido precisamente la inoperancia de la derecha y la desconcertante, decepcionante intervención de Alberto Núñez Fijó ayer con su discurso, que, no sé, a veces me hace pensar que es quien le paga la fiesta a Pedro Sánchez. Es quien realmente podría suponer el mayor impedimento a que Pedro Sánchez se vaya. Quien quizás incluso podría ser el mayor aliado en determinadas situaciones, incluso sin darse cuenta de ello, de Pedro Sánchez. Así que, tanto que pienses lo mismo que yo, como que no lo pienses, quédate conmigo, porque vamos a analizar su discurso y vamos a encontrar todos los errores y quédate conmigo porque te diré, además, cuál es la oportunidad de oro que ha dejado pasar la oposición española, tanto el Partido Popular como Vox, en estos días, y que no se han dado cuenta de ello, pero han tenido ahí un match point que han desaprovechado. ¿Sabes cuál es? Te lo voy a contar en este vídeo. El domingo pasado vi una película protagonizada por Jennifer López en Amazon Prime que se llama Obsesión. Cuenta la historia de la protagonista, que es encarnada por Jennifer López, ex profesora de un instituto que tiene un hijo, un marido con el que está medianamente en crisis, y que tiene un vecino que se obsesiona con ella hasta el punto de leer muy bien los problemas conyugales y aprovechar ese momento para seducirla. A partir de ahí, ese vecino, que es un psicópata del libro, aprovecha todas las situaciones para meter a la protagonista en su delirio, alterando la realidad o la percepción de la realidad casi de todas las personas alrededor de ella para demostrar que, donde él acosa a ella, hacer creer que ella le acosa a él. Y todo con el fin de extorsionarla emocionalmente, con el fin de tenerla cerca de sí y poder disfrutar, entre comillas, del poder que él ejercita sobre esa persona. No te voy a contar mucho más acerca de la película y cómo va a terminar, pero muchas veces pienso que esto que te acabo de comentar es lo que pasa en la política, en la política donde hay unos políticos que hacen creer unas cosas a la sociedad envolviéndola en una burbuja de delirio, en su delirio, con el fin de hacer creer que las cosas son de una manera cuando son de otra. Pedro Sánchez, en su carta reaccionaria, hablaba de que hay fuerzas que mueven el odio hacia él mientras señalaba a Abascal y a Núñez Fejo, incitando a la población para que se movilizara en contra de ellos. Tan es así que decía esto en su entrevista ayer en RTVE. Indirectamente, fíjese, yo no pensaba en ello, pero indirectamente creo que también estaba buscando la respuesta de la ciudadanía, si de verdad compartían conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva en la que está el debate público desde hace demasiados años en nuestro país y hacer algo para poder revertirlo. Por tanto, las movilizaciones que ha habido desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista mediático, creo que han servido para abrir un debate necesario a las democracias contemporáneas, también en España. Fíjate hasta qué punto estamos ante un caso de una persona con unas características, una visión que busca ver si el resto tiene la misma visión y claramente se alía con ellos. Pero esa visión de la que habla Pedro Sánchez es la misma que tiene el Partido Popular, la misma que tiene Vox y, sobre todo, desde la posición del Partido Popular y Vox, que tiene una visión diferente. ¿Qué es lo que podrían haber hecho y no hicieron estos días que al final ha permitido ese cambio de relato, ese reencuadre de la situación que ha vuelto nuevamente a Pedro Sánchez a tener el mando de la situación a nivel emocional con cierta parte del país? Así es, se generó en los pasados días, entre el día de la carta de Pedro Sánchez hasta el lunes, una ventana de oportunidad que la derecha española, la oposición, no supo aprovechar con respecto a la situación de incertidumbre causada por Pedro Sánchez. El problema de la oposición es que todavía creen que la política es un teatro basado en argumentos y en evidencias, cuando, sin embargo, Pedro Sánchez está demostrando que la política son sentimientos, son emociones, son tocar la fibra blanda de las personas. Y mientras el Partido Popular y Vox no vayan a ser capaces de cambiar su código de lenguaje y comportamiento y, de alguna manera, adecuarlo al tipo de batalla que está dando Pedro Sánchez, van a perder oportunidades y van a permitir, muchas veces, incluso que Pedro Sánchez les cambie el relato a través de un reencuadre de perspectivas que les ponen en entredicho. Sí, porque si algo ha cambiado desde el miércoles pasado hasta hoy, es el hecho de que todos tenemos como una sensación de inseguridad de hasta qué punto aquello que estamos diciendo puede ser considerado odio simplemente porque a Pedro Sánchez no le gusta o porque realmente hay evidencias de ello. Y todo esto lo ha causado Pedro Sánchez a través de este giro que ha dado y de esta reaparición. Al final, los que comentamos en redes sociales, incluso los que informan, esta mañana he escuchado varios que han hablado al respecto, ayer Pablo Motos, hoy Carlos Herrera, creo que también Carlos Alsina ha dicho algo, en fin, están iniciando a ver voces que, bueno, se van a oponer a ese discurso de Pedro Sánchez, pero, claro, esto es porque lo ha causado Pedro Sánchez, es decir, Pedro Sánchez ha cambiado la inercia del discurso, ¿no? Y hoy en día nos encontramos casi ante la necesidad de reflexionar hasta qué punto lo que estamos diciendo le estamos diciendo adecuadamente o somos o nos convertimos en perseguibles, ¿no? Yo creo que lo que pretendía Pedro Sánchez con este giro, básicamente, es generar en nosotros ese periodo de reflexión para fomentar la autocensura. Y esto ha cambiado, esto lo han permitido, en parte, el Partido Popular y Vox quedándose simplemente de brazos cruzados esperando estos días a que el presidente se decantara acerca de algo que estaba claro lo que iba a ser, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que haber hecho? Puesto que habían sido señalados, Núñez Fijó y Santiago Abascal, en la carta de Pedro Sánchez eran las únicas dos personas señaladas con nombre y apellidos junto con Begoña Gómez en esa carta, señalados, además, para que Pedro Sánchez buscara la movilización, y lo dijo ayer en la entrevista a Radio Televisión Española la movilización de las personas contra ellos, básicamente, y contra esta inercia que le estaba resultando en contra al Partido Socialista Español, al gobierno y a Pedro Sánchez. Tan es así que, efecto de magia, ayer salió el barómetro del CIS que ya le daba al PSOE una ventaja de 10 puntos casi con respecto al PP, cuando en la última encuesta estaba detrás, creo, dos puntos, ¿no? Fíjate, ¿no? ¡Qué giro! Y claro, esto lo han permitido, lo ha permitido el Partido Popular y lo ha permitido Vox quedándose a la espera ante una bola de match, por así decirlo, una posibilidad que la historia les ha brindado y que no han sabido aprovechar desde el punto de vista emocional. Sí, porque al verse señalados en una carta Alberto Núñez Fejó y Santiago Abascal, tendrían que haberse unido y tendrían que haber movilizado a la gente, tendrían que haber dicho que ese señalamiento a través de una carta a la sociedad, ¿vale? Suponía no solo una falta de respeto, sino una incitación al odio hacia Núñez Fejó y hacia Santiago Abascal. Porque esa carta reaccionaria de Pedro Sánchez es una carta que incita al odio hacia Santiago Abascal y hacia Alberto Núñez Fejó. No quisieron entrar Fejó y Vox al trapo y en ese discurso del que sí entra normalmente Pedro Sánchez y con el que Pedro Sánchez gana la batalla mediática al final. Tendrían o podrían, tenían la oportunidad de devolverle la jugada a Pedro Sánchez con la misma dialéctica, con la misma estrategia, simplemente haciéndole espejo a Pedro Sánchez. Y sin embargo, se quedaron inermes ahí esperando, con ese rasca y gana que le había entregado Pedro Sánchez, esperando el lunes a rascar para ver si ganaban algo. Ilusos, inocentes y por tanto inútiles los movimientos de la derecha, de los líderes de la derecha en estos días. Personas que han sido seleccionadas en una carta que buscaba despertar el odio hacia ellos tendrían que haber movilizado a sus bases para que ocupasen las calles, con el fin de que Pedro Sánchez ayer hubiese quedado con su discurso desnudo ante el clamor social provocado durante el fin de semana por las grandes movilizaciones en contra de él. Y curiosamente, lo que hace ayer Alberto Núñez Fejó es decir esto, fíjate. Si ese es el proyecto del señor Sánchez, va a tener la movilización que buscaba, pero no en los términos que esperaba. ¿Qué movilización? Si la movilización tuvo que ser en su momento. ¿Con qué autoridad ahora Núñez Fejó va a convocar una manifestación dentro de dos semanas cuando ya Pedro Sánchez le ha robado la cartera? No entendemos esta derecha que va al remolque siempre de las actuaciones de Pedro Sánchez y no es capaz de tomarle la delantera de ese aire de suficiencia de la derecha de la oposición que le convierte a veces en el espectador privilegiado de una serie de actuaciones que al final, lejos de acercarles al poder, les alejan de ello. Mientras, por el otro lado, Santiago Abascal mostraba su frustración y una vez más exigiéndole al Partido Popular algo que, sin embargo, es cuestión del Partido Popular que tendrá que diramar, decidir qué es lo que vaya a hacer. Pero esas son las palabras de Santiago Abascal que muestran su frustración y impotencia una vez más pidiendo, exigiendo cosas a otro partido por la que Vox no puede hacer. En este escenario extremo provocado por un aprendiz de tirano es exigible a la Dirección Nacional del Partido Popular que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial y que rompa cualquier tipo de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez. Si precisamente, si precisamente Pedro Sánchez está esperando eso. El movimiento de Pedro Sánchez ha sido poner contra las cuerdas, precisamente, a Partido Popular y Vox, con el fin de legitimarse en tomar decisiones. Ah, puesto que el Partido Popular rompe las negociaciones y esto hay que desbloquearlo porque estamos en una situación anticonstitucional, entonces voy a reformar la ley para generarla a mi favor, para convertirla a mi favor. Si precisamente el modelo de funcionamiento de Pedro Sánchez es eso, es llevarte a una situación o a un estado emocional para que tomes decisiones en caliente, las movilizaciones de Núñez Fijó, que tendrían que haber sido antes, o la ruptura de las negociaciones para el Consejo General del Poder Judicial de la que habla Pascal. Decisiones en caliente, fruto de esa frustración, con el fin de caer tú en el hoyo, delatarte precisamente para darle los argumentos que necesita, con el fin de avanzar en su agenda. Mientras la derecha española no entiende esto, no entiende que el debate con Pedro Sánchez tiene que ir a las emociones, no puede quedarse en una espera, no puedes combatir con la razón todo aquello que te viene desde la emoción. Un político que es tan hábil manejando las emociones, incluso las tuyas, y que tú te estás delatando en convertirte prácticamente en víctima, por así decirlo, sin reconocerlo de su estrategia, que tomará siempre la delantera y te llevará a una situación claramente en la que tus decisiones y tus actuaciones les deben permitir, les van a permitir y dar los argumentos necesarios para poder actuar y decidir y legitimarse. A veces serán tus decisiones y tus actuaciones lo que le legitimarán. Y otras veces serán tus no decisiones y tus inacciones las que le llevarán a actuar. Precisamente como ha sido este fin de semana cuando la oposición tendría que haber salido a la calle y se quedó inactiva. En fin, esta es mi conclusión. Me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto. Escríbeme en los comentarios. ¿Tú también ves esa inacción? ¿Consideras que han perdido una oportunidad de oro la oposición en estos días para manifestarse precisamente aprovechando ese carácter de señalamiento que Pedro Sánchez tuvo en su carta señalando al odio? ¿Sabiendo que después Pedro Sánchez hubiese utilizado ese argumento del odio precisamente en contra de ellos? En fin, escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si le estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología, la psicología del comportamiento, las relaciones, de la motivación, con el fin de entender a veces cuando las personas aciertan en sus decisiones y también para analizar cuando las personas sufren las consecuencias de sus no decisiones, sus inacciones, como ha sido en esta ocasión. En fin, te espero en los comentarios. Tengo mucha curiosidad de leerte. La verdad que estoy dedicándole mucho a la producción. Lamento no contestar a todos los comentarios, pero los leo. Los leo y te mantengo presente. Os mantengo presente. Y bueno, ojalá en momentos de menos producción pueda escribir, pero siento que ahora mismo el momento histórico llama a que produzca, produzca material para ayudarte a comprender mejor esta realidad que estamos viviendo. Con esto es todo. Dale a like al vídeo, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.